Señor, lo tengo para llevar a la 19, por favor. ¿A dónde? A la 19. ¿Con este sucio que usted tiene? Yo lo siento, pero personas que estén mal vestidas, que estén en ese sucio, yo no lo monto mi motor que lo acabo de lavar. Así que, por favor, vaya buscando a otra gente que lo lleve, porque yo a usted no lo voy a llevar con ese sucio. Pero yo solamente vengo de trabajar, señor. Yo creo que usted me lleva a mi destino nada más. Señor, le dije que yo no puedo. Además, a usted se le nota que usted no tiene dinero ni con qué pagarme. Porque usted se le ve que usted es una persona pagamunta, que me imagino que lo que viene es pidiéndome. Pero yo hoy no tengo ni un peso para hacerlo a usted. Yo le pago a su servicio, señor, por favor. ¿Cuánto servicio puede llevar? Señor, le estoy diciendo, su presencia me molesta. No, mire, el servicio son 50 pesos. Pero usted, yo ni por mil pesos lo voy a llevar, porque imagino que usted no tiene dinero. Las personas como usted nunca andan con dinero arriba, y más con ese sucio que usted tiene. Señor. Méntate así, señor, por favor. Señor, váyase de ahí, que su presencia me molesta. A personas como usted, yo no lo monto en mi motor, que está nuevecito, que lo acabo de lavar, que todavía lo hemos fiado. Yo lo acabo trabajando para pagar mi motor. Y personas como usted, lo que me están dañando en mi trabajo, por favor, muévese de ahí. Pero Carlos, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás discutiendo con ese sucio. Llega por este señor que anda aquí, que quiere que yo lo lleve, Lleral, y me imagino que no tiene un peso arriba, y mira de la facha, y el suyo que carga arriba, Lleral. La paga su servicio. La paga su presencia me molesta. Pero Carlos, tú no sabes si él tiene dinero, y él te va a pagar, y él solamente te desiguiere. Lleral, mire, ese tigre, el estatus sucio. Ese tigre no tiene con qué pagarme a mí mi servicio, y además que su presencia me molesta que se oye de ahí, porque este no está en el mal olor. ¿Me molesta? ¿Me molesta? Para la 19 es lo que yo voy. Venga, yo lo llevo, caballero. Lleral, ¿es serio? ¿Tú lo vas a llevar? Sí, yo lo llevo. Ah, no, por razón, que tú ni la venía el motor tuyo. Por eso que el motor tuyo está todo viejo y sucio igual que él, porque tú no lo lavas. Es una persona igual que todas las demás, tú no lo puedes usar por su facha, solamente que... Lleral, no puede ser facha. ¿Tú no está viendo el sucio ese señor? Yo no sé que hay que trabajar, trabajar mínimo, yo no sé dónde. Acá, ya no lo discriminen más, por favor. ¿Para dónde te vamos, señor? ¿Y tiraba este motor? ¿Está todo sucio igual que él? No, Gerard se está volviendo loco. Por esa razón es que él no lava el motor. No sé cuál está más sucio, el motor de Gerard o el sinvergüenza este que me estaba pidiendo que lo lleve. Pues nada bien, que siga él llevando gente gratis, sin dinero, porque me imagino yo que no le haga daño un peso. ¿Pero seguro, señor, que usted se quiere quedar aquí? Sí, ya yo llego por ahí caminando, no se preocupe, porque es por allá mismo que yo voy, no se preocupe. Ah, bueno. ¿Cuánto le debo? ¿Cincuantas pesos? Bueno, señor, la verdad es que yo no tengo dinero, por eso yo no quise que usted siga caminando conmigo y me lleve realmente a mi destino. Ah, no, no se preocupe, señor, porque yo lo hago en verdad de corazón y yo lo entiendo, porque mire, este motor ni siquiera es mío, yo se lo pido prestado a un amigo para buscar el dinero de pagar la casa y yo entiendo la situación, porque así mismo como usted no tiene, yo he estado así, sin dinero. Y no se preocupe que... Bueno, usted es excelente persona, no como compañero suyo, que mire cómo me trató solamente por cómo yo estoy vestido. Sí, eso estuvo mal por él, yo voy a hablar con él, porque él no puede estar maltratando a los clientes así solamente por su facha y... ¿Me entiende? Pero, ¿usted está seguro que se quiere quedar aquí? Porque yo lo llevo. No, no, está bien, está bien, está bien, no se preocupe, vaya para la parada, se va a poder llegar con un cliente y ya yo me voy, yo llevo caminando. Pero, ¿seguro que es señor? Sí, seguro, seguro, muchas gracias por todo. Ah, bueno, pues se cuida mucho, un placer. Siga así, siga así, no se preocupe, que Dios lo bendiga. Igualmente. Oye, amigo, oye, ¿qué tal es tu bien? Tranquilo. Oye, te estaba esperando a ver si tú podías prestarme el motor que tuvo que entregarle el de Pedro, ya, y tú no terminé de hacer la ruta y no cumpliste el dinero de pagar la casa, entonces, a ver si tú puedes prestarme el motor tuyo. No, ya era el saque, conmigo no hay ningún tipo de problema y mira que yo, yo te la he pensado hacer una diligencia para allá abajo, pero si te busco un dinero, iba ahí. Mira, a ver, por favor, si tú me lo prestas para yo terminar, que hoy es el día del pago de la casa, entonces, si tú no me prestas eso, no sé en qué voy a hacer la ruta hoy de concha y eso. ¿Qué yo puedo hacer contigo, General? No, pues ahí contigo yo no tengo ningún tipo de problema, yo miro a ver, yo cojo un concha, un motorito, algo, para bajar a buscar eso. y tú eres tan bueno conmigo, hermano. Me voy rápido, que tú sabes, no puedo perder tiempo porque aquí estoy perdiendo clientes. yo te voy a decir algo, ponte en eso, porque tú, tú tienes que comprar tu motorcito, ¿no? Sí, yo soy yo solo, entonces, ¿me entiendes? Tengo que pagar casi todo eso y no, pero yo voy a ver si me alingenio. No, ya tú sabes. Rega, resuelve. Hablamos, está bien, te me cuidas por ahí, cuídame ese motor, ¿eh? ¿Tú sabes que eso es lo único que yo tengo? A más muchachos que llenan. Pero nada, pronto, Dios lo va a ayudar y se va a comprar un motorcito, aunque sea, a ver si cojo un motor ahora. ¿Y qué fue el mío? ¿Eh? ¿Y ese motor? ¿Te atracó? ¿Te atragó el Tigre, fue? ¿Tú sabes que el otro motor no es mío, de Pedrito, y tuvo que entregarse? No, eso yo lo sé, ni tampoco es el tuyo, porque tú todavía no tienes un motor ni para tú trabajar. Tú y yo empezamos a trabajar juntos y lo tuyo todavía es buscar un motor prestado para tú trabajar, porque no te has podido comprar nada. Carlos, pero que todavía yo no, no he recaudado ese dinero. ¿Pero te pagó bien lo que era? No, él no me pagó, no tenía dinero. A ver, y así él quería que yo lo lleve, él no te pagó, no tenía dinero y quería que yo lo lleve de gratis. No, eso nada más lo lleva los pendejos como tú viejo. Si tú no cambias tu corazón y tú sigas así, tú nunca vas a llegar a nadie. Ajá, Carlos, pero que cualquiera en mi lugar lo haría. No, cualquiera no. un solo pendejo, un solo pendejo, porque yo no lo llevo de gratis. Te digo la verdad, así tú ni una bicicleta te va a comprar. Yo me voy a comprar una. ¿Cómo es? Que era un concho para la universidad que tengo un examen. Pero claro, corazón, vamos a llevar a ti. ¿Tú sabes cuánto son? Son 200. ¿200? ¿200? Son 100 amiguitas, no se lleve esa habilidad. ¿Cómo que 100 llenas? ¿Cómo que 100 llenas? Son 200 pesos que se necesitan, tú la que sabes. Son 100 pesos. Ay, pero está bien, llávame el lápido, está bien. porque tú progresas mucho porque tú estás dando la habilidad a los clientes. Móndate corazón, que yo soy un pariguayo ni pendejo, igual que tú. Está floja la vaina, yo hoy no he picado unas 4 clientes que he llevado yo. Pero tú has hecho mucho, Carlos, yo ni siquiera he hecho uno. ¿Pero yo nadie hoy? Nada he montado hoy, a nadie he llevado hoy. Un problema, viejo. Y yo lo que yo hago hacer es un cliente que me han llamado a mí, que no hay que seguir el cliente, está floja la parada. Saludos, ¿me pueden llevar a alguien a la de su medio? Usted de nuevo aquí, señor, su presencia me molesta, señor, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con usted? Señor, váyanse de aquí, a usted nadie lo va a llevar aquí porque aquí nadie anda, si no es tan buena persona, va a estar llevando gente sucia como usted, que no se bañan y mucho menos más de gratis. ¿Usted me entiende, por favor? Carlos, no lo traté así, Carlos, que es una persona, te lo he dicho un peso. ¿Qué es una persona? Mira lo que hizo la otra semana, tú lo fuiste a llevar, ¿verdad? Y no te pago un peso. Esa no es la forma de tratarlo porque es una simple persona igual que las demás. ¿Por qué anda vestido así? Es una simple persona que está todo sucio y no paga. Es que yo vivo leo, por favor. Tú no sabes si él hoy tiene para pagar porque tú... Y tú pretendes llevarlo hoy. Sí, yo lo voy a llevar. Venga, yo lo voy a llevar. Es el motor de la banquera, es el motor de la tacha de la banquera. Entonces tú lo tienes en un motor. Así, bueno, le repito, en una bicicleta usted se va a llevar porque usted quiere ser, usted quiere ser muy buena gente. Y en una bicicleta usted se va a comprar y usted no cambie su forma de ser. No importa, no importa. Va a llevar gente de sitios suyos, gente que no se bañan. No, tu vida entera va a durar tú buscando vehículos prestados. Señor, ¿qué usted me haría si yo le dije que yo tampoco tenga dinero para pagarle hoy? Señor, no se preocupe, como yo le dije el otro día, hoy por usted y mañana por mí. Si usted no tiene dinero, no se preocupe, yo lo entiendo. Y quede bien y yo sé que Dios me lo pague eso, no se preocupe, señor. Dios se lo está pagando, señor. Le digo algo, ¿qué usted haría entonces? ¿Cómo te pusiera si yo le dijera que esta casa es suya? Pero, ¿cómo así, señor? ¿Cómo que esa casa es mía? Ajá, ¿qué usted, cuál es su reacción? Pero, señor, es que usted está bromeando conmigo porque a usted se le ve que usted no tiene con qué, o sea, no lo estoy entendiendo, señor. Eso es lo que yo aparento. Yo soy un fuerte empresario, yo tengo empresas y tengo bienes y tengo casas y tengo todo eso. Lo que pasa es que yo soy una persona que se traerá a varios pueblos para yo ver la humildad de la persona, para yo ver quiénes se merecen cada cosa que yo le doy. Y cuando usted me llevó, que usted me dijo como la primera vez y me dijo que usted estaba conchando, haciendo eso para pagar un alquiler de una casa, yo me decía a usted, oye, esa persona necesita una casa y yo se le doy de regalo. También, tengo varios supermercados y usted va a ser uno de los administradores de otro supermercado de eso. Y ya usted sabe, usted se ha ganado esta casa por su humildad. ¿Usted no está bromeando conmigo, señor? No es broma, no es broma, yo soy un empresario Kendry Lebron, entonces, toda esta casa era una de mis pertenencias. Usted no sabe lo feliz que me está haciendo ahora con este hogar. ¿Cuándo imaginaría yo tener una casa así de tan envergadura y trabajar en un supermercado? No trabajar, usted va a ser el administrador, usted va a tener varios empleados ahí para usted. Y esto pasa por la humildad suya porque es un hombre demasiado humilde, no como a su compañero. De verdad, señor, que yo no tengo palabras para decirlo mucho que las gracias que tengo que darle y cómo se lo voy a pagar. De monte, se haga pasar que está totalmente amoblada la casa. No se preocupe, que le voy a decir algo. Es un sueño, señor. Siga siendo un buen hombre y que Dios siempre lo va a poner bien. ¿Te me entiendes? Sabe de buen corazón, venga. Dios mío, este Freddy no piensa llegar. ¿Aquí vengo a Freddy? Sí, sí, aquí en Carlos. Jefe, disculpen por la tardanza. Oh, Carlos. Gerard. ¿Cuánto tiempo que no te veía? Gerard, ¿qué de ti, Gerard? Para mí que a ti te había pasado algo porque la última vez que tú saliste y llevé a ese hombre tú más nunca volviste a trabajar, trabajo ni a con Janinei. Yo preguntaba por ti y nadie sabía nada de ti, Gerard. Ah, pero ¿tú conoces el jefe? Guau. ¿Cómo así, jefe? Él es mi jefe. Él y yo trabajábamos juntos, él es uno de los gerentes de los supermercados, prueba, pero yo trabajo. ¿Cómo así, Gerard? ¿Por qué? Porque tú hiciste cuéntame tu historia, Gerard, porque de repente tú te fuiste con ese señor y tú más nunca volviste. Ese vagabundo que tú tanto despreciaste y humillaste, ese señor me cambió la vida, Carlos. ¿Cómo así, Gerard? A sí mismo, él solamente se estaba vistiendo de vagabundo. Él es un gran empresario, Kendrick Lezón, de los empresarios más poderosos de aquí del país y él me premió por mi gran humildad. Hoy en día yo soy uno de sus gerentes de sus supermercados y me regaló una gran casa y hoy todo lo que yo soy es gracias a él. Y mira cómo está vida, Carlos. Tú que dijiste que yo nunca iba a llegar a nada y fíjate. No, Gerard, pero tú estás relajando, Gerard. En serio, Gerard. Ese señor que estaba vestido de vagabundo, de loco, tú me estás diciéndome que es una persona importante en el país. Así mismo. Porque con tu facha, loco, de lejos, se le notaba que no tenía nadie. Además, tú lo estabas llevando gratis, Gerard. Tú estás haciendo una broma, Eras. No es broma, Carlos. Por eso te dije varias veces que no puedes buscar a las personas por tu facha. Él es un gran empresario y me dio su gracia. Por razón, Gerard, tú nunca volviste a trabajar ni volviste a conchar más. Yo te puedo dar el testimonio de esto que Gerard aquí, yo soy su empleado y eres el gerente del supermercado de la región. Así mismo está. Estoy sorprendido, viejo, realmente. Ese vagabundo, una persona importante y te cambió la vida y por eso tú no volviste a conchar más. Bendiciones, bro. Bendiciones, gracias. Wow, viejo. En serio, mi señor Carlos, para que tú veas que todo en la vida puede pasar y toda la vuelta que es el mundo. Tanto que tú lo despreciaste y hablaste de mí y mira ahora. Fue una prueba que nos puso Dios y yo caí en la trampa, viejo. Y mira ahora. ¿Sabes qué? Yo aprendí con eso, Gerard. Que no se puede humillar a nadie. Hay que ser humilde y tener humildad, loco. Porque mira, yo lo menoprecié a él, yo todavía sigo en esta vida, conchando, Gerard, que ahora fue que termine de pagar el motor. Y mira tú. Te desperté. Yo que te dije a ti que tú ibas a llegar a necesitar una bicicleta y ahora era un hombre empresario que le se humildad a la vida, viejo. Eso es para que tú veas que de la menos persona que tú creas, esa persona te puede cambiar la vida. ¿Real? Y un millonario haces de pasar por vagamundo para darle su riqueza a una persona humilde. Lo cual obviamente fuiste tú porque yo no tenía derecho a ganarme nada de su fortuna. Pero yo siempre soy un gran hombre, si tú quieres cambiar de esa vida, yo te puedo meter en tu fortuna. en el caso para trabajar conmigo. Yo creo que yo no me lo merezco. ¿Tú sabes que yo tengo que cambiar primero? La humildad. La humildad, sí. Es algo viejo que realmente yo no tengo. Y si yo creo que yo todavía sigo en esta vida es por mi corazón, por ser una persona habilidoso y que no lo tiene todo en la vida, viejo. Realmente, mira, tu cambio, bro, me da una lección de vida a mí para que yo aprenda y sepa que tener humildad es muy importante en la vida, viejo. Así es. Tengo que cambiar. Humildad ante todo. Hay que ser humilde. Tengo que cambiar y quiero ser y quiero llegar a ser alguien a la vida. No, viejo, bro. Me alegro mucho de tu progreso. Me alegro mucho y yo me siento realmente orgulloso de que tú hay que salir para adelante. Gracias, Carlos. Son pruebas que nos puso la vida. Yo te pongo un examen en el cual tú pasaste y yo me terminé quemando. Yo te pongo un examen